La verdad que muy agradecidos a la rápida respuesta de PECA a través de su presidente, su equipo técnico que nos estuvieran visitando días pasados por la localidad, evaluando esta necesidad que teníamos de repotenciar la llegada a Miramar. Ya habíamos concretado la línea que une las dos localidades, faltaba el enlace en la planta transformadora y esta punta de línea, por lo cual hemos firmado este convenio para avanzar en esto y poder dar a Miramar la cantidad de energía que necesita y que es fruto de este crecimiento que venimos teniendo sostenido en este último tiempo, que está demandando y que, bueno, frente a esta necesidad era imprescindible hacer estas obras. Contentos de haber podido llevarlas a cabo, también con este proyecto futuro de repotenciación en cuanto a sus transformadores en la localidad de Balnearia y, bueno, excelente y muy agradecidos de haberlo podido concretar. La verdad que estamos muy contentos, realmente, que nos hayan escuchado, que ha sido muy importante para nosotros, que nos hayan ayudado a hacer esta obra, ha sido muy importante para nosotros, ya que somos una cooperativa chica. Es muy difícil encargar las obras cuando uno tiene escasos recursos, entonces que nos hayan escuchado y que nos hayan dado la posibilidad, que nos ha dado el PEC y el presidente, bueno, a través del presidente, estamos más que conformes. Yo creo que significa que no solamente para la cooperativa de Miramar, sino para todas las cooperativas de la zona. ¿Por qué? Porque de una potenciación que hoy tenemos de 12.000 voltios y van a llegar a 20.000, creo que va a llenar las expectativas que todo el mundo espera para la zona, que es lo que hace falta. No quedarnos con potencia baja, que sería un problema para todos. Sin estas obras, el Hotel Casino, con el consumo que va a tener, para que ustedes tengan una idea, el Hotel Casino va a tener el consumo que tiene todo el centro de Miramar hoy. O sea que la repontenciación es primordial. Y bueno, aparte de Miramar, está la zona Marul, Balnearia, que bueno, hay empresas que han fijado sus raíces ahí y necesitan la potencia. O sea que es una obra, creo que indispensable. Y bueno, de más a estar agradecido con EPEC por fijarse en Miramar y por fijarse en la zona.